Bueno, estamos en Buenos Aires. Les vamos a hacer un pequeño recorrido de unos sitios muy interesantes para que nos vean por las calles del tango. Vamos a ir a muchos sitios para que conozcan a través de nosotros. Hola, vamos a ver la Capilla Sixtina en la Galería Pacífico, un centro comercial. Pueden ver todos los dibujos que hay. Música El Palacio de Gobierno, la Casa Rosada. No sé por qué se llama así Casa Rosada, no. Tengo ni idea. Aquí es donde antes estuvo la señora Kirchner, el esposo Kirchner y luego... y ahora está Macri, sí. Música Esta es una de las principales avenidas de Buenos Aires. Estamos en la Plaza de las Naciones Unidas, en frente de Floralis Genérica, el monumento que ustedes ven. Estamos en Caminito. ¿Cierto, Carlos? Sí. Estamos aquí en el obelisco sobre la 9 de julio. Música Bueno, entonces vamos a mandarles un saludo muy especial a nuestros fans de los nuevos, a Carlos Canova que está paseando y trabajando, a Keila que ande a su Choco Aventura, a Daniela y Diana también, a los Kevin, a César Andrés también, a Kevin y Kathleen que están que se casan. Perfecto, muy bien, a los que están terminando, a Robinson, a Camilo también, que van a publicar ya pronto también a Germán y Natalie que también están que se casan. Chao, sigan viéndolos. ¡Suerte!